Música Nosotros nos propusimos la ambiciosa meta en esta administración de construir 400 aulas entre nuevas y mejoradas. Yo les quiero contar que las cuatro que hoy nuevas inauguramos llegamos a un total de 234 aulas. La administración ha hecho grandes inversiones que nos sirven para ir mejorando cada día más porque tenemos mejores condiciones para desarrollar nuestra labor. Gracias. 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 Gracias.